Hola, buenas tardes a todos, soy Estefanía de Para Inmigrantes, ya sabéis, seguimos con nuestros infotips, nuestros consejos en materia de extranjería y nacionalidad española. Hoy hablamos sobre la tarjeta comunitaria y trabajar en otro país de la Unión Europea, si se puede o no. En este caso debéis tener en cuenta que la tarjeta de familiar de comunitario es una tarjeta para vivir, residir en España, con lo cual sí que vamos a poder circular por todo territorio Schengen sin problema hasta 90 días en el plazo de 180, pero no es una tarjeta con la que vayamos a poder residir y trabajar en otro país de la Unión Europea. Ya en función de tu supuesto, si vas solo o si vas acompañado de tu familiar que te da derecho a esa tarjeta, tendrás que hacer un trámite u otro. Pero aquí lo importante es que tengas en cuenta que no se trata de una tarjeta para trabajar en cualquier país de la Unión Europea. ¡Gracias!